Todo hierro Me sentenciaron a 570 de prisión Por una mujer prostituta Solo siento mi pobre corazón Porque yo pagué esa multa Me sentenciaron a 570 de prisión Por una mujer prostituta Solo siento mi pobre corazón Porque yo pagué esa multa A mi persona la concepto a un vagabunda Gente que no conoce mis criterios Oye, guari Trabajando humildemente con el mundo Con carácter de persona seria Yo vivo en este mundo desgraciado Este amor que para mí ha sido profundo Yo te quiero, vida mía, nunca te olvido Este amor que para mí no es moribundo Ya amo Trabajando humildemente con el mundo desgraciado A mi persona la concepto a un vagabunda A mi persona la concepto a un vagabunda Gente que no conoce mis criterios Trabajando humildemente con el mundo Trabajando humildemente con el mundo Con carácter de persona seria Yo vivo en este mundo desgraciado Y este amor que para mí ha sido profundo Yo te quiero, vida mía, nunca te olvido Este amor que para mí no es moribundo Y este perro tú no tienes afinación Entonces, ahí entra nuestro amigo ya El acordeón para el negro Peter Ayúdame, 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 cuídame Acordeón Acordeón Un buraco Un buraco Un buraco Un buraco Y este amor que para mí no es moribundo Un buraco ¡Chau! ¡Chau!